Bueno, hay 12 minutos, seguimos en desayunos informales y volvemos a ocuparnos del tema del agua. Sí, porque ante la crisis que estamos viviendo, muchas personas han puesto la mira en pozos de agua que tenían y los usaban o no los usaban o los usaban no para el consumo. Ahora les interesa saber si ese agua está disponible. Más de 650 personas han puesto esos pozos a disposición de la Intendencia de Montevideo. Eso ha derivado en que los laboratorios estén trabajando mucho. Recibimos a Gualberto Trelles, director técnico del Laboratorio Ambiental Ecotech. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿A qué se dedica Ecotech? Justamente realizan análisis de agua de estos pozos y también de OSE y de las Intendencias. Sí, Ecotech es un laboratorio de química ambiental y como tal se dedica a los análisis ambientales de suelo, aire, agua y residuos sólidos y específicamente en este caso el agua potable o apta para consumo humano es la que nos está involucrando en los temas que están más hablados. ¿Les llegan por día muchos pedidos para analizar pozos para ver si el agua es apta para el consumo? Sí, llegan muchas solicitudes de presupuesto por parte de particulares y llegan muchos menos ensayos ya que el costo de los ensayos es complicado para abordar por parte de las vecinas y los vecinos con estas inquietudes. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto dinero? Y depende de lo que tú vayas a caracterizar, pero el costo puede estar a partir de los 1.500 pesos hasta los 10.000 o los 20.000, depende cuán exhaustivo quieras tú caracterizar tu fuente de agua. Pero para saber si es apta para el consumo o qué tan exhaustivo tiene que ser. En este caso la emergencia del sodio y digamos la cantidad de sales disueltas en el agua hace que haya como una preocupación por particularmente el sodio, pero también nosotros siempre analizamos que se llaman ensayos microbiológicos que tienen que ver con la contaminación que afecta a la salud humana por el lado de posibles enfermedades, junto con los parámetros como el sodio que se llaman parámetros físico-químicos. Básicamente esos son los dos ensayos que estamos realizando y los precios también son muy variables, pero tienen como un piso que tiene que ver con la estructura de... Son precios de mercado en realidad, no son precios de costo de los laboratorios y bueno, son difíciles de acceder para ser suministrados por una empresa privada. Me queda una duda, cuando ustedes diagnostican que el agua es apta para consumo, ¿toman en cuenta lo que se conoce como potabilidad en términos generales, que sea insípida, inodora, incolora? ¿Tienen algunos niveles de, por ejemplo, los cloruros y la salinidad de la que estamos hablando permitidos? Hay varios niveles para analizar el agua potable y varias demandas. Las demandas más exhaustivas provienen de la industria cuando quieren caracterizar sus aguas de proceso o sus aguas para fabricar determinados artículos como las bebidas, por ejemplo. Las empresas, sobre todo las empresas grandes, analizan la totalidad de los ensayos que le confieren potabilidad al agua y son ensayos críticos, ya que están involucrados procesos productivos y riesgos importantes. En el caso de la exploración de agua subterránea, por ejemplo, no hay por qué realizar todos los ensayos y se puede evaluar en base a la situación de esta agua subterránea cuáles serían los ensayos característicos para hacerlo. El sodio no es un ensayo de rutina en el agua potable porque históricamente nunca fue un problema en Uruguay, lo está haciendo ahora. ¿Y ahora se incluye el análisis de sodio? Ahora el sodio es el ensayo estrella del momento, por lo tanto se incluye, pero a veces es algo más mediático que... Que realmente necesario, dice usted. Que tenga que ver con el concepto de agua potable, digamos, desde el punto de vista de la salud de la población en general. No solamente hay más sodio en el agua, sino que hay una cantidad más de sales en el agua. Por ejemplo, hay más calcio, hay más magnesio, hay más dureza, que se llama. Cloro. Hay más cloruro, que no es igual que cloro, y hay más un parámetro que se llama conductividad, que mide la cantidad de sales disueltas, que tiene un valor máximo de 2.000, de acuerdo a la norma UNIT 833, y nosotros lo hemos visto excedido en varias oportunidades. Pero eso está ocurriendo también en los pozos que analizan. Los pozos tienen mucha variabilidad. En general, los pozos que nosotros recibimos tienen buenas características físico-químicas. Es difícil que un agua subterránea esté con valores altos de esa línea. Sí tienen mayor probabilidad de contaminación microbiológica, ¿no? Eso es lo que quería preguntar, es decir, ¿cuál es el estado de salud de los pozos que hay en la zona metropolitana? Nosotros no tenemos un relevamiento de la salud porque no somos un organismo público que evalúa este tipo de cosas. No, no, era una metáfora, es decir, ¿cómo está el agua, le quiero preguntar, de los pozos? El agua que nosotros recibimos está bien. Es una parte de la población de todos los pozos de Montevideo, ¿no? O sea, no es necesariamente representativa de la realidad de Montevideo. Claro. Pero la gente que va a consultar, en general, el pozo que llevan es agua que se puede consumir. En general es mucho. Mayoritariamente sí. Muchas veces no. Muchas veces, algunas veces no. No tengo cuantificado cuántas veces. ¿Y eso se puede determinar por zonas, por barrios, por áreas de la capital y la zona metropolitana? En general, los pozos provienen de zonas rurales, ¿no? Entonces, cuando provienen de pozos realizados por las empresas, son perforaciones profundas, que van a napas profundas, que tienen mayor calidad. Cuando provienen de particulares, muchas veces es volver a utilizar un pozo abandonado. En ese caso, posiblemente, durante la primera parte de la explotación del pozo, existan fenómenos puntuales de contaminación. O sea, es muy importante purgar, es decir, dejar correr bastante agua, si hay un pozo que nunca lo usamos, y luego utilizarla. Mandar a hacer un ensayo, principalmente microbiológico, puedo insistir, que es el principal riesgo para este tipo de casos, y incorporar algunos ensayos, como el sodio, que tiene preocupada a las personas. Un equipo de periodistas de Canal 12 estuvo recorriendo la semana pasada la planta de aguas corrientes, y en concreto, el martes 16, en el lapso de las 0 horas hasta las 11 de la mañana, pudieron ver que el límite de los 720 a nivel de cloruro no se respetó nunca, porque los registros siempre estuvieron por encima de ese número. Y considerando este dato, entonces, ¿qué tan bebible es para las personas el agua a la oce? El concepto de bebible no es un buen concepto, porque no está especificado en un organismo internacional, ni en ningún decreto o ley nacional. Lo que está especificado es el concepto de potabilidad. El concepto de potabilidad es, de acuerdo a la definición legal de Uruguay, agua apta para consumo, que no presenta riesgo a la salud humana en la mayor parte de la vida del consumidor, y no genera rechazo por parte del mismo. La presencia de cloruros, específicamente, y asociado al sodio, genera un rechazo en el consumidor, porque el umbral de rechazo, estudiado a nivel internacional, es inferior a los 200 miligramos por litro de sodio, específicamente. El nivel de rechazo asociado al cloruro varía un poco en base a la composición del agua. Sí está más especificado para el sodio. Entonces, en el caso del cloruro no podría decirte nada definitivo. En el caso del sodio, que los valores presentan un entorno de 400 miligramos por litro de sodio o más, sí generan un rechazo y es lo que hace que el agua no sea potable, o sea, no sea apta para consumo humano de acuerdo a la definición de nuestra legislación. También quiero acotar que se habla de toda la vida del consumidor. O sea que estamos hablando de un evento, en este caso, eventualmente transitorio y no un evento que abarque la continuidad de la vida de las personas, porque esto implica que no se ingiere esa cantidad de sodio durante un periodo largo. Eso es lo que evalúa, digamos, desde el punto de vista de la salud, los organismos públicos de causa de esto. Pero el consumo transitorio, entonces, podría ser una variable para que de alguna manera se transforme potable el agua o consumible. El agua es no potable en el momento en que se está consumiendo y debe permanecer así un periodo restringido de tiempo para que no se transforme en un problema real de salud pública. ¿Y no está definido de cuánto tiempo es ese periodo? No, se habla de transitorio porque justamente es un tema que depende de las políticas de los países, de las realidades en general. ¿Qué tipo de servicios le están prestando a las intendencias y a OCE en concreto? Nosotros, por nuestro perfil de laboratorio ambiental, trabajamos con las emisiones líquidas, gaseosas y residuos sólidos en general, también de estas empresas, específicamente para OCE, realizamos ensayos físico-químicos de agua desde hace muchos años. ¿Pero en qué punto? En algunos parámetros. Respecto a la información del servicio que nosotros realizamos a una tercera parte, nosotros estamos acreditados por una norma que es la norma 17.025, que es una norma internacional que da garantías de calidad para que la aptitud técnica de un laboratorio permita ofrecer resultados confiables. Creemos que esa es una norma básica que todos los laboratorios, sea públicos o privados, deben tener para que los resultados que emitan tengan un nivel de confiabilidad. Dentro de esta norma es muy importante para nosotros la confidencialidad de los datos en relación a los clientes. Por lo tanto, lamentablemente, no voy a poder darles información específica del comportamiento del agua de nadie. Y teniendo en cuenta eso, ¿sería un problema que los datos fueran públicos? No le estoy pidiendo que me den información sobre los datos, le estoy preguntando si entiende que habría algún problema o alguna discusión pública a partir de que esos datos se dieran a conocer. Si te estoy diciendo que sí o que no, es una forma indirecta de darte una información que lamentablemente no puedo dar. Sé que periodísticamente es relevante. Pero si me dijera que no, me quedaría más tranquilo y no estaría violentando nada. Sí, porque no es una información. Sí es una información. Las dos partes son informaciones equivalentes. No dar información no pone la prueba de la carga contra el no. Confidencialidad es parecida a la que manejan los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen que no puedo darte información de un paciente y vos le decís, si se diera esa información del paciente, ¿yo tendría que estar nervioso? Bueno, el psicólogo te va a decir, no te puedo dar información del paciente y no significa que tengas que estar nervioso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es un tema la publicidad de los datos. Nosotros lo hemos conversado acá en varias oportunidades, incluso con el presidente de OCE. Hoy veía en la diaria que el monitoreo de la URCEA encontró algunos incumplimientos en la normativa, en el agua que se suministraba en Montevideo y Canelones. Estos datos de la URCEA, que son en algunos lugares concretos, no es una muestra tampoco necesariamente representativa. Y ahí uno de los datos que me llamaba la atención, lo estoy buscando, es que se habían encontrado que en algunas de las muestras, concretamente dos de las cuatro muestras en las que se analizaron los niveles de hierro, en este caso estamos hablando, tenían valores mayores al permitido por la normativa y lo mismo sucedía en dos de tres muestras en las que se habían analizado sólidos disueltos totales. O sea, daría la impresión, de acuerdo a esta información parcial que suministra la URCEA, de que los valores se están excediendo no solo en sodio y cloruro, sino que también en estos aspectos, por lo pronto, hierro y sólidos disueltos totales. ¿Qué se puede decir a propósito de eso? Ni el hierro ni los sólidos disueltos totales son parámetros que directamente la OMS los asocie a problemas de salud porque no hay evidencia científica suficiente. Así se maneja para decir algo contundente respecto a un parámetro. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la presencia de estos elementos en el agua tienen impactos en diversos aspectos, tanto a nivel doméstico como a nivel de la industria. A nivel doméstico hay un impacto sobre todos los sistemas sanitarios, incluyendo los dispositivos que manejan agua caliente, como los calefones, por ejemplo. A nivel industrial tienen un impacto muy serio porque la presencia de lo que se llama dureza, que es el calcio y el magnesio, genera incrustaciones justamente en los circuitos calientes. Y la presencia de cloruro y de la alta salinidad genera corrosión muy rápida. La cantidad de sales que tiene disuelta el agua dada por la conductividad genera que los sistemas de tratamiento del agua se agoten muy rápidamente, elevados costos repentinos para las empresas y por eso las empresas están yendo hacia la alternativa de las aguas subterráneas. El otro comentario es que si esto se constata que es una realidad debería haber una resolución para incorporar estos excesos al criterio de agua potable, como se hizo con el sodio. ¿Respecto al hierro y los sólidos disueltos totales? Si se constata que es una regularidad, una constancia. O sea, que se esté dando debido a los problemas ocasionados por la sequía, no necesariamente esto, entonces, es una realidad que se dé en el tiempo, más allá de esta situación concreta. Ojalá que no. Los datos que tenemos son los datos que tenemos. Lo que tú mencionaste son valores puntuales en el tiempo. Pero son consistentes con los datos que ustedes tienen. Nosotros tenemos datos de que hay muchas más sales disueltas en el agua, sin duda, muchas más sales disueltas. No hemos investigado específicamente cada una de las sales, porque aparte los datos que podríamos proporcionar a nosotros son datos puntuales. Y para esto hay que manejar datos de más fuentes o datos con un criterio de decisión. Pero más sales por encima de niveles permitidos ¿O no necesariamente alteran los valores fijados para entender que el agua es potable? La conductividad máxima del agua es de 2.000 microsiemen por centímetro. Y nosotros en el laboratorio hemos constatado que el agua está siempre por encima de ese valor. Análisis que hacemos nosotros, y que por eso te lo puedo decir, que es para nosotros. Estos valores corresponden a un lugar que es Cordón, que es donde nosotros tenemos el laboratorio, y pueden ser comparados con otros valores obtenidos, que habría que saber cuáles son. Yo no los tengo en este momento, si los datos públicos conozco los mismos que los de ustedes, y no hemos hecho un relevamiento porque tampoco nos corresponde. Yo entendí malo, usted acaba de decir que para las muestras que hacen para ustedes, siempre les dan por encima de los valores que están permitidos. La conductividad. Pero la conductividad está dada por las sales. La conductividad está dada por la cantidad de sales disueltas que pueden transportar carga. En este caso, sodio, potasio, calcio, magnesio, nitrato, cloruro y bicarbonato. O sea, la suma de todas esas está por encima de lo que está establecido. No es estrictamente así, pero digamos que para entenderlo se puede decir que sí. No es por encima de lo que está establecido, no está establecida la suma, sino que está establecida una medida indirecta de esa suma. Es una medida indirecta de esa suma y da idea de la cantidad de sólidos disueltos totales o de la cantidad de sales presentes. La seguridad del agua nos remite al concepto de potabilidad y por lo tanto terminamos siempre lo mismo. Me parece que es importante tener claro que lo que hay que centrar es la idea de potabilidad. Bueno, la potabilidad del agua en calidad se ve afectada por eso. La definición de potabilidad es agua apta para consumo humano. No es que el agua no es potable, pero es apta. Eso lo pueden leer en el decreto correspondiente en la norma UNIT 833. ¿Usted que conoce bien el agua que la examina, que tiene estos resultados, la toma? Yo no tomo el agua porque es fea, porque me genera rechazo, porque todos compartimos, a pesar de nuestra maravillosa cultura, un rasgo de una especie y que también la compartimos con los perros, por ejemplo, que no quieren tomar esa agua. Saquémosle los elementos culturales y políticos y si no tuviese otra opción, lo haría, porque creo que el riesgo de no tomar agua es muchísimo mayor a los riesgos asociados, a esta agua en particular. Alberto Trelles, director técnico de Cotech, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Gracias.